Estamos con Julia Leandro Gil, jugador que actualmente está en lo que son los Emiratos Árabes Unidos, un país que causa mucho interés, mucha curiosidad por todo lo que es el contexto sociopolítico, cultural, deportivo también, porque en los últimos años nos hemos acostumbrado a estar escuchando sobre estos países, por los argentinos que incursionan por allá, con una historia muy particular, que recién me decían fuera del off, que arrancaste jugando en dos equipos que en los últimos años surgieron, aparecieron con más presencia en el fútbol grande de la Argentina, había dicho Guaraní, Crucero del Norte, ¿cómo fue? Guaraní. Exactamente. No, obviamente siempre desde muy chico, también no te mencioné otro club, que no es conocido de Misiones, que fue cuando yo estaba desde más chico todavía, que es el club atlético Bartolomé Mitre, que ha tenido sus años de gloria hace mucho tiempo en Argentina y ha jugado creo que en la Liga Nacional, lo que era la Liga Nacional, pero más o menos donde creo que jugué más tiempo y más de grande fue en Crucero y en Guaraní, dos equipos que antes de irnos al extranjero y tu experiencia, el fútbol interior no solo quedándonos en Misiones, sino también en lo que es el fútbol regional del interior, la pasión con la que se vive, equipo que capaz estás jugando en tercera o cuarta categoría del fútbol argentino, argentino A sería una tercera categoría, y estadios llenos, locura, más visitantes, 20 lucas de personas, es algo que debe ser impactante. Y a ver, la realidad sí, porque yo creo que también el fútbol del interior de Argentina es muy importante, generalmente los medios se basan en lo que son los cinco grandes, que son los equipos que están en Buenos Aires, pero el fútbol en Argentina está bastante, o es bastante grande fuera de lo que es Buenos Aires, podría nombrar millones de equipos grandes fuera de Buenos Aires, a ver, Central, Talleres, Baja Tucumán también, tenés muchos, bueno, Mendoza, Gold Club, bueno, hay un montón, no quiero dejar de decir equipo, pero hay ciudades que se dividen por equipos, que son parte de la ciudad, que son historia de la ciudad, no es solo Boca y River, entonces el fútbol del interior en la Argentina es muy importante, para mí es muy pasional, es muy pasional. Y antes de ir para afuera, hoy en retrospectiva, pensando hacia atrás, ¿qué te dio este fútbol del interior? Este fútbol, digamos, apulmó muchas veces, porque conozco mucha gente que dice Foscoar para allá, y hay veces que no había plata para el sueldo, o que el viaje lo tenían que pagar el plantel, para poder presentarse a todos los partidos, cuando el club no podía. ¿Qué te dio de esas experiencias, para después que vos decís, bueno, en cierto punto, si no hubiera vivido esto, capaz que de afuera estuviste en Dinamarca, estuviste en Malta, estuviste en España, ahora en Emiratos, ¿qué es lo que trasladaste de tu aprendizaje acá? A ver, es el fútbol argentino en realidad, es la pasión con la que se vive, el fútbol es todo, en Argentina, ¿no? Yo creo que todo chico que nace en Argentina quiere ser jugador de fútbol. En cambio, no sé, me ha pasado tener compañeros en Dinamarca, por ejemplo, compañeros de equipo que tenían por ahí la posibilidad de moverse a un equipo grande en Dinamarca mismo, y no lo hacían porque, no sé, ejemplo, un compañero que lo vino a buscar el Copenhague, que es el mejor equipo de Dinamarca, y él dijo que no porque no podía terminar sus estudios universitarios, y él quería ser administrador de empresas. Yo creo que esas son las diferencias entre lo que es un jugador argentino y un jugador, por ejemplo, danés. Las prioridades con las que tenemos, nosotros vivimos del fútbol, respiramos fútbol, no sé, yo vivo del fútbol, es todo, mi vida se basa en fútbol, y eso es lo que nos hace por ahí ser así, afuera también, y ser también tan queridos. Y a mí la esencia, o con lo que crecí fue el barrio, jugar en el barrio, amigos, todo el día en una canchita de fútbol, el potrero, la viveza que ganás ahí, o lo que aprendés en la calle, o en los potreros, creo que no lo aprendés en otros lugares. Y hablando de esto, más una opinión personal tuya que me podés dar, hoy se generó, bueno, en estos días, la nota no va a salir hoy, pero va a salir en estos días, con la convocatoria de René Scaloni, a jugadores que ni siquiera saben, capaz que no saben dónde queda Argentina, hablamos del caso de, no de los hijos de ex jugadores de Argentina, sino, por ejemplo, el caso de Alejandro Garmacho, que los padres son dos migrantes que se fueron en el 2001, y nació en España. Y hay mucha, está dividido, están dos bandos acá en Argentina, están los que ven esto como algo positivo, y los que dicen, no van a rendir porque no tienen potrero en la sangre, no se mamaron con el fútbol de acá. O sea, vos que conocés los dos bandos, que estuviste en el fútbol argentino, que conocés lo que es el fútbol europeo, incluso estuviste justamente en España, creés que el sudamericano se adapta al fútbol europeo, está comprobado, hay campeones del mundo, incluso en otras selecciones, que son argentinos o guayos. Pero esto de que los europeos se nacionalicen, o que jueguen para algo sudamericano, es raro. Entonces, ¿vos creés que el europeo se puede adaptar como se adaptó el sudamericano al fútbol europeo? A ver, primero, primero y principal, yo lo que pienso es, no es fácil salir del confort del fútbol europeo, y venir acá, o ir allá a Argentina, perdón, a jugar, sabiendo cómo somos los argentinos. Primero y principal es eso, yo creo que le doy un punto, o sea, eso habla muy bien de lo que es el fútbol argentino, o de lo que somos nosotros como fútbol a nivel mundial. Y segundo, yo creo que la selección argentina, como también la brasilera, o el fútbol sudamericano, no está acostumbrado a tener muchos extranjeros, o extranjeros no, pero sino jugadores que no son naturales, naturales del país. Hoy por hoy, la última selección campeona del mundo, si sacás, o si dejas solo los naturales, naturales, o los jugadores que tienen antepasados franceses, padres franceses, o abuelos padres franceses, hijos franceses, vas a tener, no sé, dos o tres jugadores. Entonces yo creo que el mundo se globalizó mucho, y con todas las inmigraciones y los movimientos, creo que la Argentina va a empezar a tener muchos más jugadores jugando afuera. Es más, hoy estaba justamente leyendo que cuando se hizo el primer scouting, había como 268 jugadores argentinos en observación. Y estos cuatro fueron más o menos seleccionados. Yo creo que esto es un comienzo de lo que puede llegar a ser el fútbol argentino a futuro. No solo los jugadores de Argentina van a estar compitiendo, sino todos los hijos de, que se fueron del país por situaciones diferentes, economía, bueno, todo el mundo lo sabe. Justamente, acá en Nacho, yo estuve leyendo la historia, los padres se fueron en la época de la crisis del 2000, creo. España, bueno, España justamente fue un país que albergó muchos argentinos, y es algo que creo que va a ir pasando. Por ahí en la sangre está el hecho de ser argentino, y los padres pueden inculcar algo que un padre español a un chico español no se lo inculca. Y capaz que es difícil para ellos, pero si es lo que aman, y si se sienten argentinos, creo que es lo importante para poder representar la camiseta. Yo no lo veo como algo malo, es una oportunidad para esa gente. Bien, bien. Y acá fue cuando empiezo a hacerme quilombo, porque a mí, yo tengo una idea en la cabeza, y a medida que vamos hablando, me voy por la rama. No hay problema. Y después tengo que ordenar todo, ¿no? Sí, eso creo que es el quilombo, irse por la rama, no, pero... Pero pienso en... Porque no sos el primero que me dice que vive para el fútbol, ¿no? No por el fútbol, sino que vive para el fútbol. Y te pregunto, ¿cómo hace un futbolista, o en este caso una persona argentina, que dice, bueno, yo quiero jugar al fútbol, así que me voy a adaptar a lo que es Emiratos Árabes, que debe ser una cultura totalmente lejana a la nuestra, pero que... ¿Cómo lo llevaste vos? ¿Cómo llegaste? Y dijiste, bueno, a ver, voy a cambiar esto, me sorprendió otra cosa. ¿Cómo fue esa adaptación para vivir en un país nada que ver a lo que sos? La verdad que creo que Emiratos Árabes no fue el primer país loco donde estuve, estuve en Dinamarca, primero Dinamarca, y yo vivía, me crié en Misiones, obviamente después vivía, estuve en Buenos Aires, estuve muchos años en Buenos Aires antes de irme a Dinamarca, pero Dinamarca es entrenar a las 8 de la mañana con menos 20 grados bajo cero, entonces eso también es algo en lo que hay que acostumbrarse. Yo no soy del sur de Argentina, pero soy del norte y sé que en junio tenemos... Misiones tiene 30 grados en junio, así que es complicado, yo me acuerdo de mis compañeros con el pelo congelado entrenando, a mí se me congelaban las pestañas, era algo que te juro que nunca nunca lo había experimentado. ¿Te quisiste volver? ¿Te estás acostumbrado al calor de acá? No, no, no me quise volver, pero sí en cuanto salió la oportunidad de irme a Malta, que es una isla paradisí acá en el medio del Mediterráneo, no lo dudé, no lo dudé. Lo que sí era dos sociedades completamente diferentes, la Maltesa muy relacionada a lo que es italiana, la Italiana muy relacionada a lo que es lo argentino, entonces uno se siente más como en casa, además de que el clima era magnífico y lo danés era todo mucho más estructurado, pero creo que yo en el fútbol danés aprendí mucho lo que es cumplir las reglas, ¿no? O sea, es gracioso decirlo, pero para ellos es todo como es. ¿Tiene la dieta, horario de llegada con cualidad extrema? horario de llegada, la de multas que he pagado en el primer mes por llegar dos, tres minutos tarde, no, no te imaginás, no te imaginás, había, estaba el prepa ahí con una tablet y poniendo, bueno, a las ocho, ocho y cuatro, ocho y cinco, y a fin de mes cuando tenías que recibir el salario faltaban, no sé, por así decir, diez dirja, diez euros, pues ahora digo dirja por la moneda acá, diez euros y te decís, che, ¿por qué es esto? Y te dicen, no, esto porque llegaste a las ocho y cuatro, ocho y tres, ocho y cinco, ocho y seis, y vos decís, pero si a las ocho la has llegado, o sea, eso está bien, y para ellos ocho y uno es tarde. Así que, ¿Y tu salario era grande descuento? Sí, 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 es que ellos lo hacen con el, con la, el día de que te duela y que aprendas. Así que, cosas locas, desde que me fui a Argentina, siempre, siempre, siempre hubo cosas locas. Venir al mundo árabe es, y más Emiratos Árabes, sabés que es lujo, que es locura, o sea, todo muy grande, todo muy estrafalario, mucha ostentación, tenés, es eso con lo que convivís día a día en Emiratos Árabes, o sea, ver una Ferrari por la calle es lo más normal que hay en el, en el mundo acá, o sea, no es algo, eh, fuera de, del entorno. Entonces, a ver, Emiratos Árabes, yo siempre estuve muy cerca de Emiratos Árabes, porque mi hermana vive hace muchos años acá, totalmente fuera de lo que es el fútbol, obviamente, ella tiene sus, eh, su, vino a trabajar acá para una empresa, y entonces yo, estando desde, desde que estaba en Dinamarca, siempre venía, la visitaba, y siempre fue a algún lugar que me gustó. Entonces, en cuanto tuve la oportunidad de poder venirme, me vine. Claro. Y, y nada, a mí me encanta, es un país muy ordenado, muy seguro, a pesar de la ubicación geográfica que tiene, sí, eh, y también es muy cosmopolita, Emiratos Árabes, el 80% de la, de la población es, eh, extranjera, así que, uno se siente, es otra, o sea, es otro extranjero más, nada más. Claro, sí, 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 y ese choque de culturas que hay, se nota, casi en el día a día, en el fiel supermercado, y discutir, no, no quiero decir que vos seas alguien que discuta, ¿no? Pero, fiel supermercado y tenía uno atrás que estaba, no sé, apurando, porque viene de tal lado que son, se queden ir rápido, otro, vas a comer y están a los gritos de un lado, del otro lado están, rezando en silencio, ese choque, ¿lo ves? Bueno, el choque cultural es más, es más un choque religioso, los árabes son muy parecidos a lo que es nuestra cultura latina, de estar siempre juntos, amigos, juntarse, cariñosos, somos parecidos en ese sentido, pero yo creo que el choque cultural más grande es, es el, es el, el de la religión, ¿no? Esos, hay gente que es muy creyente, y hay gente que es un poco menos creyente, que no se toma tan en serio la, la religión, pero, ellos tienen cinco veces por día el rezo, podés ver gente, tirada, o bueno, tirada en la calle, rezando en las veredas, o sea, en cualquier parte del país, o sea, vas caminando y podés verlos, en los entrenamientos, vos estás entrenando, acá se entrena, a la tarde, noche, y justo hay un rezo ahí, y hay jugadores que dejan de entrenar, para poder ir a rezar, y vienen media hora después, o sea, se van a rezar, entonces, tienen esas cosas, ese es el choque, eh, cultural, que hay, que, a ver, uno se va adaptando, son graciosos, acá hay muchos indios, también, hay mucha gente de India, entonces, justamente vos, tocaste un tema del supermercado, y es algo que a mí, por ejemplo, me vuelve loco, pero ellos tienen, tienen una, una costumbre, que si tienen una cosa, tienen una, tienen un, no sé, un, un, ay, no me sale ahora la palabra, un producto, y vos tenés 10, vos estás primero que ellos, y ellos van a, o sea, ni te piden permiso, van primero a la caja, y lo pagan, eh, tienen esas costumbres, o esas, cosas, a mí me vuelve loco, yo siempre paro a la gente, y le digo, o sea, flaco, hacés la cola, porque, nos volvemos locos, pero, pero ellos, tienen esa, esas formas, que es, no sé, cultural de ellos, nada más, pero, justo tocaste un tema muy gracioso, que hacen eso, y, es que el supermercado, es que, un lugar en el que no a muchos, les gusta estar, viste, entonces, es cuando, todo lugar, sale la luz, el apuro, el apuro, ojo que a mí me gusta, eh, me sirve para, limpiarme la cabeza, ah, bien, bien, lo uso para ir a caminar, y mirar otras cosas, está bien, y, en cuanto a lo que es el idioma, con inglés, ¿no? o sea, lo que todo hay, sí, idioma, acá, inglés, siempre, toda mi carrera, salvo España, en toda mi carrera, me manejé con el inglés, eh, en Dinamarca, eh, teníamos, uno de los, del cuerpo técnico, traducía para, yo estaba con otro chico argentino, y, había dos brasileros más, eh, y un chico de África, del Congo, y, había charlas técnicas, y estaba ahí el traductor, para, 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 para nuestro, que eso, a mí no me, o sea, al principio, lo usaba, pero, después de un tiempo, más o menos, uno va aprendiendo lo que dicen, entonces, yo ya lo último, no necesitaba, el traductor, entendía lo que decían, no lo sabía, hablar, pero captaba los conceptos, eh, yo en el club que estoy, es un club de, de la liga de España, justamente, es una franquicia, entonces, el cuerpo técnico es español, el, las charlas técnicas son en inglés, pero nosotros nos manejamos en castellano, con, con, con los entrenadores, y, acá en Emiratos, y todo el mundo, hasta los árabes, hablamos, o sea, se hablan en inglés conmigo, o sea, todo en inglés, todo en inglés, obviamente uno va aprendiendo cosas, yo ya, este, mi segundo año acá, casi, sí, casi tercero, uno va aprendiendo cosas, y va, y va obviamente intentando comunicarse de la mejor manera con ellos, a ellos les gusta, el árabe, les encanta. Y dos cositas que me quedaron delante que decías, la primera, el tema del lujoso, sí, porque, a los árabes, les gusta, les gusta el lujo, les gusta, el lujo no es vulgaridad para ellos, no, no para nada, para nada, no te obligaron, sino como, che, toma este reloj, ponete esto para ir a los partidos, o usen esta pincha que es más excéntrica, que es más llamativa, para, para, bueno, demostrar, porque el jugador de fútbol, internacionalmente, el jugador de fútbol es una marca, ¿no? Hablando de los grandes, Messi, Ronaldo, Mbappé, son marcas, básicamente. Entonces, los emiratos siempre intentaron crear ese fútbol de élite. Sí. En cuanto a la imagen, ¿también lo tratan de imponer con ustedes? A ver, nunca me pasó, yo, generalmente voy, siempre usamos pincha del club para ir a los partidos y todo eso, porque te lo piden, pero generalmente, pero generalmente cuando salimos nunca me pasó, o cuando hacemos algo extra fuera de lo que es el equipo, o cuando estamos en el club, nunca me pasó, nunca me dijeron nada. También creo que hay una realidad de que yo soy uno de los más veteranos del equipo, soy el capitán del equipo, entonces, los árabes que están son muy jóvenes, es la realidad, y por ahí no quieren, no quieren decir nada, pero me pasó de compañeros locales, se les dice a los emiratos de acá, que me ofrecen, te ofrecen cosas todo el tiempo, te quieren regalar cosas. De hecho, Leon Corbay era defensor, estaba en Valencia, me comentó eso justamente, que te regalan, ellos te ven y, che, querés, tomá, tomá, llévate, te regalan mucho. Vos vas y le decís a ellos, che, me gustó eso, y te lo regalan, y los tenés que parar, hay veces que a ellos no les importa, pero sí, los tenés que parar, como no, solo te digo que me gustó, o sea, uno tenía un perfume, le digo, che, muy bueno el perfume, mostrame qué perfume tenés, no, no, tomá, tomá, no, no funciona así la cosa, hermano, pero, pero son así, esos, es como si pasan. no, conmigo, con los, con todos los extranjeros que están ahí en el grupo? Con todo el mundo, si le caes bien, sí, con todo el mundo, a ver, son muy buenas, o sea, son muy de dar, digamos, no tienen problema. Igualmente con, con lo que aman a Messi, a Maradona, en esa zona, a vos te deben tener allá arriba también, ¿no? Como decís, argentino, vale doble. Y acá, acá en Emiratos, más, sobre todo Maradona, tuvo, obviamente Messi, ya todos sabemos lo que significa Messi, pero, Maradona estuvo muchos años viviendo acá en Emiratos, y siempre habló muy bien de Emiratos Árabes, él fue embajador deportivo, entonces, lo que genera Maradona, o lo que generó Maradona acá, es increíble, y nosotros, obviamente, los argentinos que venimos, somos agradecidos del paso de él acá, porque, lo bien que nos tratan, y lo bien que dejó la bandera argentina acá, fue, fue increíble, nosotros, más que agradecimiento, no podemos tener, gracias a Diego, es increíble como nos tratan en todo el mundo, no solo en Emiratos, pero, me pasó en Diyamarca, me pasó en todos lados, vos le decís a alguien que sos argentino, y te dicen, Maradona, o bueno, ahora en este momento, o hace cinco años atrás, Messi, es así, eh, vas a donde vayas, te los nombran. Y acá entre nosotros, González de acá, te aprovechaste, si me la preguntas, te lo digo sin dudar, Maradona, Maradona sin dudar, ah, eh, soy maradoniano, maradoniano, bien, y te aprovechaste de Maradona, para algo, como, che, no sé, te pongo un ejemplo tonto, no me dejaste de boliche, Maradona, Argentina, ah, suponete, ¿no? Un ejemplo así. No, no me aproveché, no me aproveché de eso, pero yo lo conocí acá, Diego, yo lo conocí acá, en unas vacaciones, que me vine a, a visitar a mi hermana, eh, mi hermana era amiga del traductor, eh, de, del traductor del Diego. Ah, del traductor, sí, eh, estoy pensando en el nombre ahora. Mohamed, no, Mohamed, Mohamed es el nombre de, pero, Ali García, ¿no es? Mohamed Ali García. Claro, exactamente. Lo conozco, pero, bueno, él, eh, mi hermana lo, lo, lo conocía, y me llevó de sorpresa, en Diego estaba jugando un partido de fútbol, cosas locas, que te pasan solo con Maradona, y después me pasaron otras cosas con él, pero, eh, de que lo fui a ver, eh, ¿cómo fue ese momento? Contame. No, me fui a, una locura de mi hermana, que sabe que, soy un enfermo, del Diego, y, y me dijo, mirá, Julián, acá me, me contactó una persona, que están, yo estaba jugando en una marca, fui a, vine a visitarla, y me dice, me contactó una persona, que te quiere conocer, porque quieren traerte a jugar acá, a, primera división, le dije, bueno, no hay problema, nos encontramos y hablamos, y me empezó a llevar a una, una cancha de fútbol, en esa cancha de fútbol, estoy llegando, había gente jugando adentro, y yo le iba a mi hermana, a dónde me estás trayendo, o sea, no, no entiendo, dónde vamos a tener una reunión, y me dice, no, tranquilo, vos confiás, vení, y en un momento, estábamos muy lejos de la cancha de fútbol, y en un momento, un partido de muchos gordos, no sé si está bien decirlo o no, pero gente grande, gente pasada de peso, era algo, algo, para divertirse, y en un momento, veo, estábamos como a 100 metros de la cancha, y yo digo, ese es el Diego, o sea, de lejos, veo que alguien le pega así con la surda, y ese es el Diego, y mi hermana se da vuelta, se empieza a reír, y me dijo, sí, es una sorpresa, para que lo conozca, y bueno, y ahí lo conocí, lo conocí ahí, y nos quedamos hablando, tuve la suerte de hablar un poco con él, Diego, Diego de Miratos, fue de los últimos años, que mejor estaba, y sí, dentro de todo, estaba bastante bien, estaba, gracias a Diego, cuando lo conocí, estaba bien, y pudimos hablar, y había jugado, y es más, estaban jugando, me acuerdo, en una cancha, en un lugar que es medio privado, que es bastante, digamos, cerrado, para que nadie moleste a nadie, porque, bueno, ya sabés, como es el Diego, a donde va, hay 10 mil millones de personas, y, y me acuerdo que pasó gente, caminando, dentro de la, de lo que es el lugar, y lo vio, y paró ahí, en un momento, eran 50, 60 personas, en un lugar cerrado, privado, alrededor de la cancha, viéndolo, al Diego, y, y bueno, nada, cosas locas, como, terminar de verlo, nos, estamos yendo en el auto, y llega un whatsapp, al número, de teléfono, a mi teléfono, diciéndome, por favor, pasame los videos, y, no sé cómo, había conseguido mi whatsapp, o sea, el whatsapp, para pedirme los videos, que habíamos hecho, porque se los quiero pasar a mi nieto, me decía, así que, yo había hecho videos, se los pasé, y, a las 3 semanas, yo estaba en Dinamarca, de nuevo, y, me llaman, para venirme, para acá, a jugar un partido con ellos, porque justo a la noche, iban a ir a jugar, a jugar un partido, y, pensaron que yo estaba acá, en Emiratos, yo estaba en Dinamarca, y, me quise matar, es más, me puse a buscar, no, me puse a buscar vuelos, para salir, porque era justo a la mañana, en Dinamarca, y para salir, llegar directo, y jugar allá en Emiratos, no, no, no pude, no, 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 no encontré, no encontré, no encontré, vuelo, y, me quise matar, me perdí la oportunidad, de jugar con él, ahí un rato, pero bueno, cosas, cosas de Maradona, no, creo que todo el mundo, tiene una historia así, loca con él, y, bueno, a mí me tocó tener esa, esa anécdota, muy buena, muy buena, bueno, ahora capaz, sos uno de los responsables, de que Benja, haya empezado a jugar al fútbol, si te enteraste, pues sí, sí, bien, el tigre, no, sí, sí, así que, capaz que uno de tus videos, que inspiró, no, era, a ver el video, era, una cosa de loco, haciendo goles, tirándose de palomita, todo roto, un crack, un crack, una cosa, increíble, es más, yo siempre pienso en, en él, no, para mí es, no, yo no puedo describirlo, es algo, increíble, para mí siempre fue, ahí un top, nunca me meto yo, en lo que es, lo personal, porque, yo creo que es muy difícil, hablar de lo personal, porque, en el mundo, hubo un solo Maradona, nadie sabe lo que es ser Maradona, debe haber sido muy difícil, y bueno, obviamente, con toda su vida, su infancia, el haber hecho todo lo que él hizo, por su familia, siendo un chico, es muy difícil para mí, hablar de lo que es él, como persona, nunca llegás a, pero yo como, como jugador, creo que fue de lo mejor, de lo mejor, nunca llegás a descubrir, realmente, cómo se formó, esa personalidad, porque pasó por todas, bien, antes, después seguimos, con el Mirato, quiero aprovechar el tiempo, para hablar de todo, dirá Maradona, vos me dijiste, que se viniste a Buenos Aires, a Buenos Aires, primero, con la idea de jugar al fútbol, o con la idea de estudiar, y después, cómo, dirá Maradona, no, yo en Buenos Aires, estaba, estaba estudiando, también, estaba, bueno, sí, me recibí, en periodismo deportivo, en Deportea, sí, exactamente, y, lo de Dinamarca, surge con, bueno, una opción, para ir a jugar allá, y, me voy, me voy, y obviamente, armo todo, y las valijas, y me voy, con esa opción, y llego allá, me acuerdo, en algún equipo, en Junires, en ese equipo, estaba en el Cefar, en lo que era, exactamente, estábamos jugando un torneo, y bueno, surgió eso, me estaba yendo bien, la verdad, estaba metiendo muchos goles, estaba haciendo bien las cosas, en todo lo que es amistoso, torneo, esto, lo otro, y, y, cuando surge esto, me voy para allá, y, me acuerdo que llego, el 21 de septiembre, y es el día de la primavera en Argentina, bueno, el primer día de otoño, en Dinamarca, y, yo, antes de, de, de irme para allá, pasé por Río de Janeiro, y se escala unos días, 35, 36 grados, estaba espectacular, y, 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 el día que bajo el avión, en Copenhague, hacía menos dos grados, me acuerdo, me subí al avión con, 36 grados, y bajé, hacía menos dos grados, en Bermuda y en Dinamarca, locuras como la de, firmar para un equipo de Superliga, que era el Hobro, y, y, el entrenador del equipo, no quería jugar con extranjeros, era o banco de suplentes, o, nos mandaban otros equipos, y allá donde yo terminé, en el OBIJOY, donde tampoco, donde también era, un poco, resagrado, por el cuerpo técnico, donde, y ahí es donde sale, donde me llama, este equipo turco, que es un equipo de dueños turcos, en Dinamarca, y, y voy a jugar para ellos, y conseguimos el ascenso, de la tercera a la segunda. Y fue algo, de, de, se están llevando a un pibe de, desde Argentina, y el técnico no quiere jugar con extranjero, ¿vos eso ya lo sabías de acá, o te enteraste? No, no, porque, bueno, a ver, Europa, existe mucho, de comprar jugadores, o comprar, o traer jugadores, sin consultar mucho, los cuerpos técnicos, eso pasa mucho, después, los entrenadores, los jugadores que piden, traen, pero, el entrenador ese, no, bueno, no sé, no tenía feeling conmigo, y a pesar de que yo estaba, compartiendo un poco, no, muy poco, un mes y medio, creo que es, nada, nada, y más, en ese tiempo, en ese tiempo, me acuerdo, yo estuve esperando un mes, el transfer de la AFA, que no llegaba, no llegaba el transfer, no llegaba, yo me quería volver loco, porque encima se había, estaba, bueno, contento, no es, no es algo para ponerse contento, pero justo el 9 titular, se había lesionado, y, era bueno, claro, era el momento de mostrarle, y, bueno, un día antes del partido, me dijeron, si están tus papeles, y seguimos al vestuario, concentro con el equipo, voy a jugar, y en el vestuario, me dicen, no, no llegaron, y, nada, obviamente, es raro, es raro, yo lo dejo ahí, lo dejo ahí, a ver, uno lo puede tomar como, o lo tome, yo decidí, decir, bueno, no llegaron, no llegaron, no se puede hacer nada, yo no podía hacer nada, ni siquiera, obviamente, ahí, pasó de que esa semana, después ya me fui para Horus, que es la segunda ciudad más grande de Copenhague, y ahí es donde, ya empecé a jugar para ese equipo, en el cual estuve, seis meses, en este obvio, y después ya, Batan Sport, bien, bien, y después, bueno, el cambio, este equipo turco, que ahí sí, ganaste continuidad, que ahí tuviste, tu mejor, Batan Sport, yo creo que tengo, los mejores, los mejores recuerdos, porque, eh, primero y principal, hice, hice muchos goles, salí goleador, de, del torneo, y, y logramos un ascenso, claro, y segundo, fue algo que a mí, me, a mí en realidad, bueno, los turcos, sabés cómo son, son locos, los turcos son, pasionales como los argentinos, sí, 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 y eso para mí, eso fue también un plus, el estar en ese club, en una cultura tan fría, como la danesa, pero a la vez, estando en un club así, en ese país, era como, era todo el antítesis, y digamos, y entonces yo me sentía como en casa, eso es la realidad, me, me sentía muy bien, y me acuerdo que, el manager del club, el manager del club turco, me dice, eh, bueno, gano la, el trofeo, el goleador del torneo, y lo ponen en el salón de la fama del club, y, me acuerdo que me dice, acordate, que esto, para cuando nosotros, en el futuro, cuando yo me voy del club, me voy para Malta, me dice, cuando nosotros en el futuro, digamos argentinos, a jugar acá, ellos van a venir, van a ver el salón, digamos, de la fama, de los trofeos del club, y van a ver que un argentino, fue, o sea, el primer goleador, el argentino, fue el primer goleador del equipo, así que, la verdad que, siempre me acuerdo de eso, me da, me pone muy contento, me hubiese encantado haber vuelto, nunca se pudo dar la oportunidad, pero, siempre me tengo los mejores recuerdos, de la gente, de esa gente, y es más, el manager, del Batal Sport, ahora está en un club, de segunda división, acá en, en Emiratos Árabes, en la Vida, que bueno, y, ya estuvo ahí, y, y el tema de, de la vida, de Miramar, saliendo del, del club, vos me decías que era, como, dos meredas opuestas, ¿no? Cuando vos no estabas en el club, ¿qué hacías? ¿Te gustaba vivir en Iamarca? ¿Estabas encerrado en tu casa, viendo la tele todo el día? No, 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 yo no sé quedarme quieto, espectacular, la vida de Miramarca es espectacular, muy linda, es un país súper ordenado, obviamente no es un país para, andar de remera, yoriojotas, no, la realidad, no, mucho frío, eso, eso es, es, creo que lo, lo que más a mí me costaba era el clima, pero, fue magnífico, fue magnífico, conocí lugares hermosos, me dio la oportunidad de poder viajar mucho por Europa, y más sobre todo para lo que es el norte de Europa, el norte, el norte, me fui de vacaciones a Islandia, estuve por un montón de lugares, que por ahí, qué sé yo, si no hubiese pasado por Dinamarca jugando, no, no creo que hubiese ido, es muy difícil, ir a Suecia, no sé, no sé, no lo veo, o Noruega, pero, pero la vida, día a día, era fácil, era lindo, se anda mucho en bicicleta, estás todo el día en bicicleta, el entrenador nuestro había sido ayudante de campo, de un, de un, de un entrenador del Copenhague, que habían estado en Champions League, un tipo con mucho dinero, con mucho dinero, y llegaba en bicicleta a entrenar, esas cosas, como, las estructuras así, no, no es que porque estuvo en tal lugar, va a venir, no, después obviamente en los partidos, venía así con su Mercedes Ben, que era una cosa de loco, pero, pero en los entrenamientos, llegaba en bicicleta, como todos, bien, y el vestuario, ¿cómo era el vestuario? porque, una sociedad, no cerrada, pero sí muy, digamos, no es, muy caluloso, en cuanto al afecto, el del segundo equipo, el del equipo, el anterior al turco, feo, no me gustó frío, yo discutía mucho, con el capitán del equipo, no conectábamos, vestuario de gente entrando, a cambiarse, y no decir mi hola, un vestuario feo, o sea, difícil, sí, sí, a ver, por cómo soy yo, a mí me gusta, yo entro y yo saludo a todo el mundo, no, o sea, una cosa es no llevarte, y otra cosa es ni siquiera saludar a, no, 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 no se saludaba, no se saludaba a nadie, no es que igual, no es que, no te saludaban a vos, no se saludaba a nadie, era así, y había grupitos, y no, no era, no era algo que a mí me gustaba, en el equipo turco, donde había mucho más extranjeros, donde tenía, no sé, había, habían algunos árabes, había unos brasileros, argentinos, africanos, es como que era todo mucho un mix de cosas, y el vestuario mucho más alegre, música, bueno, yo siempre con mi mate para todos lados, así que todo el mundo intentando de saber qué es el mate, porque en algunos lugares piensan que es droga, o sea, es, es muy gracioso, pero, pero sí, mucho mejor, un vestuario bueno, y del otro lado un vestuario malo, malo, muy malo. Mira, y en cuanto al mate, en Emiratos Árabes, ¿qué, qué, qué pensaron que era? Porque sé que a los europeos, capaz que lo conocen un poco mal, les da asco, pero, pero en Emiratos, eh, porque no, no, no lo tengo ni idea, no lo tengo ni idea, acá en el mundo medio, en el medio oriente se conoce porque se toma en Siria, se toma en Siria, no sabía, sí, eh, pero no, 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 no es de su agrado, obviamente que todos, en el vestuario, todos, bueno, ahora con el tema de COVID y todo eso, es muy difícil, sí, sí, pero, nosotros estamos con testeo una vez por semana, o dos veces a veces, pero, eh, antes, sí, el vestuario todo el mundo te pregunta, obviamente, es algo raro, para cualquier persona fuera de lo que es Argentina, o en Latinoamérica, se conoce lo que es el mate, fuera de eso es, es raro, y es más, gracias a Messi, Suárez, viste, Griezmann, todos estos jugadores que andan todo el día con el mate, la gente más o menos lo visualiza ahora, y cuando te ven con el mate te preguntan qué es, obviamente, y yo, el que me pregunta, yo le invito a uno, te digo, no, 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 se consigue, se consigue, cara, pero se consigue, yo cada vez que vengo, que voy a Argentina, me traigo una valija sena de yerba, eh, un paquete de 250, un paquetito así, da más o menos, 2 dólares y 50, 2 dólares y 6, 6, 6, bueno, de 2.50, eh, el kilo está, el de 500 llevándote al precio actual está a un dólar, tampoco hay tanta diferencia, acá en Argentina, bueno, bueno, se está igualando entonces, pero el kilo está a 10 dólares, más o menos, 10 kilos es el dólar, mirá, tremendo, pero bien, bien, y, volviendo a ir a Marca, cuando te vas a Marca, eh, ese paso se da porque, de, 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 esto que me decías antes del tema del clima, de estar en un ambiente más familiar, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo futbolístico, era una mejora, algo, se ha dado un paso atrás, eh, a ver, en cuanto, había un entrenador argentino, que se estaba yendo a Dinamarca, a Malta, se va ahí, y hay una, eh, como un, acercamiento, voy, obviamente, al final contactamos, y me lleva, y voy, voy para Malta, la realidad es que, eh, él, él me quería tener como entrenador, eh, como jugador, perdón, en su, en su equipo, y bueno, futbolísticamente, para mí, fueron, dos escalones abajo, bajar completamente, de escalones, todo lo que se perdía, futbolísticamente, se ganaba, en, en, en confort, en cuanto a vida, en cuanto a vivir, una vida mucho más relajada, una vida de playa, una vida de isla, una vida loca, también, porque Malta es loco, es loco, es, eh, pero, la realidad es que, futbolísticamente, a mí me, me restó mucho, me restó mucho, porque venía de un, de un fútbol súper físico, eh, vertical, yo creo que donde mejor físicamente estuve, en mi, en mi vida, fue en Dinamarca, eh, en mi carrera, digamos, fue en Dinamarca, y, y bajar a Malta, donde, por ley, tienen que ser, todos malteses, y solo puede haber, tres extranjeros, en un equipo, y, a los malteses, no se les paga, el dinero que te pagan a vos, como jugador, eh, para ellos, es más, una diversión, el fútbol, o sea, no yendo a lo que es Premier League, que ya juega, que pelean los equipos, para ir a Europa League, o a Champions League, pero, en Malta, estaba jugando, con uno que era policía, ¿no es? a la mañana, o el panadero, de la ciudad, encima Malta, es como es muy chiquito, la isla, la isla, todo, cada barrio, tiene un equipo, tiene un montón de equipos, tienen como cuatro, cinco divisiones en Malta, y son todos barrios, y cada día, no sé, cada dos fines de semana, tiene un clásico, porque te estás enfrentando, al barrio ahí, pero, la realidad, al barrio vecino, estás jugando cada dos fines de semana, pero la realidad, es que, baja mucho el tema de la calidad de jugadores, en Dinamarca, había muy buenos jugadores, el jugador danés, muy, muy correcto, se ajusta mucho a lo que se pide para trabajar, y lo trabaja al 200%, entonces, físicamente, yo gané mucho en físico, en Dinamarca, y a mí lo que me, daba esa luz de ventaja, o sea, ese, poquito de ventaja, sobre el jugador danés, era por ahí la viveza, el estar siempre bien posicionado, como delantero, el tener siempre ahí la gambeta, algo que te, un poco de, el tema de la mano, tienes acomodado, sí, pero físicamente, los daneses, y yo soy delantero, centro, y tenía dos centrales, ahí todo el partido, 1-90, 1-95, era complicado, pero, uno tiene siempre, el saber posicionarse, la viveza de saber que va a caer ahí el rebote, esas cosas que por ahí te sacan, ahí ese tantito de distancia entre un jugador, que es todo, que piensa que es todo perfecto, y que va a pasar eso, entonces, ahí era la diferencia entre Dinamarca, y, el jugador latinoamericano, por eso también nosotros nos querían mucho, y, y pasar a Malta, Malta, para mí yo creo que no fue, no fue lo que yo esperaba futbolísticamente, sí, ¿te dejaste de sentir profesional en algún momento? Sí, 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 te dejaste, a ver, no es que te dejas de sentir profesional, porque trabajás mucho para estar bien, ¿no? Pero, dejas de sentir, que formás parte de un equipo profesional, por ver actitudes de jugadores, o de los, sobre todo de los malteses, jugadores locales, y no es hablando mal de eso, sino que, esos no son jugadores profesionales, no hay muchos jugadores profesionales, hay muy pocos, por ahí ahora, en estos últimos años, en todos los jugadores que están en primera división, se cambió mucho, esa cabeza, para poder mejorar, pero la realidad es que, no hay, un jugador maltes, que te actúe como, o que te trabaje como un jugador profesional, y yo jugué en dos equipos, ¿que ahora pateando tiros libres y eso? Olvídalo. No, y tenés defensores, con sobrepeso, y arqueros con sobrepeso, y, gente que no está físicamente bien, y vos sacabas mucha ventaja, por ser más rápido, por estar bien físicamente, por tener más técnica, entonces, hay mucha diferencia, más sobre todo sudamericano, por eso está lleno de jugadores sudamericanos en Malta, es más, es un salto para ir a serie D, serie C, de Italia, pasar por la Premier de Malta, entonces, la realidad es que, cuando yo llego, llego, bien, bien físicamente, y sí, sacabas una, me acuerdo que el primer partido que jugué, metí tres goles, o sea, llevaba una semana en un equipo, y después me fui a jugar a Gozo, que es una isla, dentro de la isla, o sea, al lado de la isla, Gozo es, más chico todavía, es donde estuve en Alas Sainz, y también, ahí, bueno, es locura, el fútbol ahí se vive, es como de serios de barrio, me acuerdo ganar un partido, haber hecho dos goles, y fui al supermercado a comprar, y me regalaron todo, porque el dueño del supermercado, era hincha del equipo donde yo jugaba, entonces, no, no, llévate lo que vos quieras, o vas a la panadería, y te lo regalas, ahora no vayas a perder un partido, porque te cobran el doble, pero, es un fútbol semiprofesional, pero que la gente lo toma en serie, entonces, sí, 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 y el estadio, no tienen, cada equipo no tiene su estadio, porque no hay espacio, claro, entonces, se juegan en estadios, grandes, muy, o sea, y se cena, se cena, me ha tocado jugar con bastante gente, más que una vez, más que, sí, 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 un par de veces, con mucha gente, y, y en lo que es, la vida, fuera del fútbol, porque conozco gente que ha estado en Malta, en Chipre, y están los que se encierran, o los que salen todas las noches, y los que viven la buena vida, de estar en una isla de ese estilo, bueno, es lindo, es lindo Malta, tiene mucha, justo hablaste de la noche, tiene mucha noche, la realidad, generalmente, generalmente, eh, yo aprovechaba, mis amigos malteses, digamos, como para salir, cuando, o italianos, había un par de amigos italianos, me había hecho yo amigo, porque yo, no tengo problema, de juntarme con cualquiera, no con ninguno, o sea, yo me junto con cualquier persona, en este programa, y me hice amigo de un chef, de un restaurante, un Tano, que era un campeón, eso también, y, nada, me llevaba para todas las, me fumaba Sicilia junto, una locura, pero, eh, muy bien, muy, muy copado, la noche de Malta, es mucha noche, eh, hay que tener cuidados, jugar al fútbol, tenés que cuidarte, porque no, no es lo correcto, digamos, salir mucho, pero después los partidos, salíamos, si, se enteran, no, si, te encontrás con el otro equipo, también ahí, en el mismo lugar, pero, pero, la realidad es que, después de jugar, siempre, a veces, sí, hacíamos alguna que otra salidita, y si no, nos quedábamos en casa, no, no soy mucho de, de meterle noche, claro, cuando puedo, si puedo salir, salo, obviamente, disfruto un poco. Antes de pasar a España, con algunas preguntas, lo más loco que te haya pasado, tanto en Dinamarca, como en Malta, como digas, esto no lo puedo creer, pero, lo vi, no lo sé, es que, hay tantas cosas, no sé si me acuerdo, pero, cosas locas de Dinamarca, que a mí me sorprendía, fuera del fútbol, o dentro del fútbol, tema de los bikinos, aparte de algún ritual, antes de jugar, esas cosas, no. Bueno, esa es verdad, primero y principal en Dinamarca, la gente que ya no usa las cosas, las tira, en la calle, y el que la quiere, la quiere levantar, la levanta y se la lleva, y el que no, bueno, viene un camión y se lo lleva, y no sé, creo, lo reciclan, es más, hay lugares donde gente, que no usa, no sé, no uso mal, si yo no lo puedo vender, no lo quiero vender, lo llevo, lo tiro en ese lugar, y si alguien que lo necesita, va, lo busca, y es gratis, tienen centros así, me sorprendió mucho lo de las bicicletas, gente que ya tiene otra bicicleta nueva, y la tira en la calle, y le pone una cinta hiladora de color, y eso, a la rueda, y eso quiere decir que es gratis, que te la podés llevar, o sea, que está ahí tirada en la calle. Acordá de sacarle la cinta después. Claro, sí, obviamente, yo tenía como 12 bicicletas, no es broma, ni la verdad, una bicicleta, la veía, las veía, y me encantaban, y me las llevaba, y tenían el, había, porque, en los edificios que yo vivía, en el centro, ahí de Horus, hay estacionamientos de bicicletas, no solo de autos, sino de bicicletas, y tenía estacionado todas mis bicicletas ahí, y con los amigos argentinos que teníamos, nos juntábamos, había veces, a desarmar bicicletas, y a armar nuevas bicicletas, así, locura nuestra, de no tener nada que hacer, y, y, algo loco de Dinamarca, yo llego, y a los dos días, estaba nevando mucho, nevando mucho, y yo estoy caminando por un lugar, que tiene un canal, tipo Amsterdam, y veo, fuera de un restaurante, como tres, cuatro cochecitos, de bebés, y, estaba nevando mucho, 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 y, obviamente, que, paso por al lado de un cochecito, y veo que había un bebé adentro, del cochecito, y, paso al lado del otro, y también, y, los cuatro cochecitos, estaban ahí afuera, estaban con los bebés, y estaban nevando, pero mal, y, yo no lo entendía, ¿por qué? Y, después, obviamente, pregunto a un danés, y me dijo, no, y los padres, estaban comiendo adentro del restaurante, nomás, tranquilos, con calorcito, calemación, y, exactamente, este danés, lo que me cuenta, es que, ellos lo llaman, la siesta nórdica, que es, es algo vikingo, que solían hacer los vikingos, que los niños, más pequeños, los dejaban afuera, en el invierno, obviamente, todos arropados, y si, si aguantaban, en el invierno, querían decir, que iban a ser fuertes, o sea, que estaban aptos, para sobrevivir, digamos, entonces, eso es algo, todo, todavía, sigue medio polémico, pero todavía, igual los cochecitos de ahí, no, te digo que, no tenés frío, nada, pero, es una, algo cultural, que tienen, que, que me sorprendía, pasar por peluquería, están todos los bebés, ahí afuera, durmiendo, y, las madres, están adentro, es, obviamente, pasa, porque no pasa nada, afuera, en la calle, pero, la realidad, es que es algo, que a mí me impactó, fue algo, y en España, ese, en España, digamos, como decías, que en Malta, no te dejás de sentir profesional, pero sí, que no formás parte, a un, a un equipo profesional, recuperaste eso, lo volviste a conseguir, ¿en qué división estaba? En la tercera división, lo que fue segunda B, segunda B, tercera, o sea, segunda B y tercera, y ahí, en el fútbol, un cambio radical, totalmente, es volver, es volver a un fútbol, estilo argentino, no en cuanto, porque el futbolista español, es mucho más técnico, que el futbolista argentino, no es tan aguerrido, como el futbolista argentino, o tan luchador, pero, la realidad, es que, España, fue, estuve, en un, lapso corto, digamos, jugamos, en el cual, ¿seis meses o un año? Una temporada, una temporada, fue, fue bueno, futbolísticamente hablando, fue bueno, económicamente hablando, fue malísimo, porque, nosotros vivimos como seis meses, sin cobrar, los últimos seis meses, no cobramos, el club, fue a quiebra, y, como era una asociación, una sociedad anónima, una SA, no, no había forma de reclamar, y estuvimos seis meses jugando, sin cobrar, y ahí pasaron, y pasaron, y pasaron, jugadores, entrenadores, y nosotros seguíamos ahí, no, vos te podés ir en ningún momento, si no, no estás por ahí, y ahí ya te podías ir, pero estábamos en el, había muchos argentinos, en el, en el equipo, y, nosotros, lo único que nos mantenía ahí, era, el principal del club, a nosotros nos pagaba, todo lo que era, departamento, vivir ahí, o sea, estábamos bien, viviendo, pero, la realidad es que no cobrábamos, no, no cobrábamos, y a lo último llegó, eh, una nueva gerenciadora, que nos empezó a pagar, de acuerdo que fui a la reunión, para arreglar todo lo que me debía, y, y arreglar lo que era el futuro, y me dijeron, no, mirá, lo que debíamos, lo que te debemos, no te lo vamos a pagar, y ahora te vamos a pagar, el 25% del salario, que había arreglado anteriormente, así que, obviamente, en ese momento, de que nosotros seis meses, llevábamos sin ganar, un centavo, que es verdad, me duró, es más, salíamos en los diarios, todo fue, fue algo medio malo, eh, arreglé por, obviamente dije, bueno, mirá, yo voy a estar hasta el final de la temporada, quedaban un mes y medio, dos meses creo, arreglé lo que tenía que arreglar, y, y obviamente, después de eso, me, me fui. ¿Y cómo sobrevivías? Fue duro, y a ver, con ahorros, fue duro, fue duro, la verdad que, eh, no se lo, está lleno, está lleno, pasa en todos lados, además, hubo un chico, hasta el año pasado, en, en, en Oman, o al año, hace dos, hasta hace dos años, que fue, salió goleador del equipo, estuvo muy bien, un argentino, y, hubo una temporada, y en toda una temporada, no le pagaron, un centavo, entonces, es muy complicado, las, hay muchas reglas FIFA, que avalan a los clubes, hacer un montón de cosas, y, después, terminás, pasando por estas cosas, nosotros, intentamos sobrevivir, como pudimos, eh, no pasamos, en ningún momento, hambre, eso es la realidad, nos pudimos manejar bien, eh, pero, sí, ajustados, ajustados, seis meses, ahí, y encima, jugar, yo tuve una lesión, se me partió un músculo, y seguías jugando, porque encima, te metían presión, para que juegues, porque no podíamos, eh, perder, entonces, fue muy complicado, no fue una época, fue, a ver, venía de encima, yo de la comodidad de Malta, yo te digo, Malta futbolísticamente, no fue bueno, pero Malta, vos ibas, el fin de semana, y si no metías un gol, sentías que, algo raro pasaba, entonces, en Malta, fue una comodidad, de que te hacían caso, todo lo que decías, porque estabas bien, estabas cómodo, pasar al fútbol de España, fue un gran cambio, también para mí, adaptarme, un mes y medio, dos, volver a ese ritmo, de velocidad, de jugar con jugadores, que, que tenían un, un alto nivel, y, y además, bueno, después nos pasa eso, que, bueno, no, no pudimos hacer nada, obviamente, que no fuimos, no fuimos cuanto antes, terminó todo, y no fuimos. Y esto del, del equipo, no sé si llamarlo franquicia, o como, de la liga, dentro de Miratos Árabes, ¿cómo surge? Yo me sorprendí, porque veo el escudo del equipo, y es el escudo de la liga, de la liga de Santander. Exactamente, exactamente. ¿Cómo sale, cómo llegás ahí? No, a ver, yo llego acá, de Miratos Árabes, la liga, la liga, tiene academias de judo acá, academias, jóvenes, de chicos, de cuatro años, a diecisiete años. Entonces, la liga, Manchester City, Barcelona, Barça Academy, bueno, hay muchas academias, de diferentes equipos, dando vuelta en Emiratos Árabes. La liga es una de las más fuertes, yo llego a través de un contacto, que hago con una persona acá, y bueno, me traen acá, y obviamente jugando para ellos, la condición que tenía yo era, de ser entrenador, de ser entrenador también, porque es lo que quiero para el futuro mío, o sea, seguir que entrena, entre empezar a ser entrenador, así que, entreno algunas categorías, en lo que es la liga, y después juego, juego con ellos para el equipo de segunda división. El año pasado, por suerte salí goleador del torneo, goleador del equipo, obviamente, y estuvimos a un punto del ascenso, que fue algo duro para nosotros, y este año estamos peleando ahí, hay mucha competencia, y el torneo está mucho más duro, pero estamos peleando ahí para poder, para poder subir. Y en cuanto a lo futbolístico, ¿qué diferencias ves, a lo que estás acostumbrado, o cuál es el punto fuerte, como decís, bueno, Mirato, la verdad que me sorprendió en este aspecto? Y hay muchos africanos, muchos jugadores africanos, entonces, el fútbol que hay acá es muy duro, es fuerte, muy vertical, entonces, porque se corre mucho, pero, a mí lo que me sorprende, es que hay muchos entrenadores, en estas ligas, muchos entrenadores extranjeros, entonces, tenés muy, muy marcado, diferentes tipos de juego, y durante el torneo, te podés encontrar con diferentes tipos de, no sé, de ideas futbolísticas, entrenadores belgas, bueno, nosotros que tenemos, un estilo español, muy, muy, atacar mucho, y tener la pelota, de, de presión alta, muchas cosas así, de nuestro lado, pero también tenés entrenadores, de, no sé, cuerpo técnico de Camerún, que, están, quintos en la liga, y, la verdad que le está haciendo bien, con jugar a la segunda pelota, y juegan a la segunda pelota, todo el partido, entonces, creo que acá hay mucha variedad, de ideas futbolísticas, y, hay muchos jugadores africanos, entonces, el fútbol es rápido, y fuerte, hay mucha pierna. Bien, bien, hay una linda brilla, entonces, una linda mezcla. Sí. Y lo último, para liberarte, primero, va a ser mundial, tenés idea de, estás al lado, no cabe duda, no cabe duda, no cabe duda, es más, creo que mañana, ya salen los sorteos, si no me equivoco, 8 de marzo, 8 de marzo, 8 de marzo, lo estoy esperando, obviamente, y si no sal, consulta, tiene nada que ver con la nota, ¿no? Vos te anotás como argentino, o como, no, me anotás como argentino, en el Emirato Sáenz, claro, como argentino, residiendo en el Emirato Sáenz. Tenés doble chance. Exactamente. Tenés doble chance, bien. Y el último de las entradas, ¿a cuánto estás de Qatar? A mí sí, por eso, si a mí no me dan las entradas, a mí no me importa. Sí, vas al lugar. Voy a ir, voy a ir, exactamente. Por tierra, Sí, por tierra. Es lo que estamos esperando, todos los extranjeros. Se puede ir por tierra, pero hay un pedacito, que es Arabia Saudita, y para ir a Arabia Saudita, no podés, necesitas mucho, porque es un proceso de visa muy grande, entonces es muy difícil hacer ese camino, y ahora se está esperando que se abra eso, y si se abre, Qatar estás en siete horas. Qatar estás en siete horas. Claro. Sí, sí. En auto. Un viaje a la nueva jornada. Sí, olvidate. La mitad del viaje entre Buenos Aires y Misiones, no, para mí es, no es nada, son cuatro termos de mate, no hay problema. Y en avión son 45 minutos, así que, a ver, van a haber, van a haber formas de ir, lo único que estamos esperando acá, los argentinos, que ver cómo abren las rutas, y todo eso, para ir, que también va a ser un caos, va a ser un caos. Y hablándole al, al hinche en general, vos que estás ahí cerquita, que estás en una cultura parecida, porque Qatar también, el 80% de la población, es extranjera, incluso quiere usar el mundial, para tratar de formar una nación más fuerte, en cuanto a población. ¿Qué le dirías a la gente? O sea, ¿qué se puede llegar a encontrar la gente, vos que lo vivís día a día? ¿Qué esperás en este mundial? A ver, yo creo que, los árabes, son muy respetuosos, en cuanto a, a diferentes tipos de, de, de sociedades, pero, el Qatarí no está tan abierto, como el Emiratí, o sea, el de Qatar no está tan abierto, como el de los Emiratos Árabes, no es tan occidental, el de los Emiratos Árabes, es mucho más occidental, que el Qatarí, entonces va a ser un shock muy grande, el tema, yo, lo hablamos nosotros acá, en Emiratos, con los argentinos, con amigos, y todo eso, de lo que sería, lo que es el consumo del alcohol, acá no, en Emiratos, bueno, en una parte del, del Medio Oriente, se vende alcohol, o sea, libremente, nosotros para tomar, si queremos, no sé, tomarnos una cerveza, tenés que ir a un hotel, que tiene una licencia, que podés tomar alcohol, hasta hace unos años, acá, para poder ir a comprar alcohol, a las licorerías, vos tenías que pedir una carta, a tu trabajo, que te autorice, para poder ir, diciendo que vos no eras musulmán, que podés ir a comprar alcohol, FIFA está esperando, creo, una habilitación, de eso, del gobierno, exactamente, entonces, va a ser un gran, un gran, golpe ahí, cultural, de gente, en la realidad, es un mundial, gente borracha en la calle, muchas personas, tan importantes como los partidos, exactamente, entonces, eso va a ser, sé que van a haber lugares habilitados, pero la gente que sale de los lugares habilitados, no es que vos estás borracho adentro y salís, totalmente sobrio, entonces, la realidad es que, va a ser difícil, es difícil, no sé cómo lo van a manejar, es medio, es una incógnita para todos nosotros, lo que sí, yo lo que le digo a la gente normal, de que vaya, que respete lo que, lo que tiene que respetar, que no, que no hagamos la que se suele hacer, la que suele hacer el argentino, de, soy más vivo que otros, y la hago, que pasó mucho en Rusia, pasó en la Plaza Rosa, arriba de Siva, salvo una caravana, exactamente, hay mucho de, obviamente, de mostrar lo que somos, como, como hinchas, como nación, que es espectacular, porque todo el mundo nos mira, y, la verdad que uno te hace sentir, te hacen sentir orgullosos, pero que no vengan, acá intentar de sacar ventajas, de cosas que no tiene sentido, eso es lo que yo, yo es lo que pienso, porque si no, una boludez de uno, así que todo el mundo, que es dentro de la misma bolsa, entonces, por eso yo, yo opino eso, y no, no lo hago, no lo hago general, ni nada, sé que hay, a ver, boludos hay en todos lados, perdón por mi palabra, no son solo argentinos, nosotros, yo lo que digo, es que si uno va a otro país, y respeta las normas, e intenta de ser lo más, normal posible, no va a pasar nada, obviamente, cuando, lo que sigue acá, son muy estrictos, Emiratos, y acá, la seguridad es estricta, entonces, hay que tener cuidado, de no pasarse el arraso, pero, no sé cómo, es una incógnita, para todos nosotros, de cómo se van a manejar, para mí, el punto uno, va a ser el alcohol, es algo, muy raro, en cuanto a lujos, qué esperas, además de todo lo que están haciendo, las nubes, y todo eso, pero eso, existe hace mucho tiempo, acá también, acá todos los inviernos, hacen llover, o sea, eso te dice, o sea, nosotros vivimos así, no es que son nubes artificiales, plantan, plantan, como, no sé qué, no sé qué plantan, en el cielo, que genera, humedad, o condensación, arriba, en el cielo, y eso genera nubes, y eso hace que, un proceso, eso genera un proceso natural, que hace que llueva, acá lo hacen todo el tiempo, sobre todo, en verano, cuando hace mucho calor, que está haciendo 60 grados de sensación térmica, que necesitan que llueve, para que llueva, para que baje a 55, o en invierno, cuando está todo muy seco, porque ahora los inviernos son ventosos, y de 10 grados a 25, por ejemplo, ahora nosotros estamos en invierno, y hoy al mediodía, hizo 30 grados, pero a la noche, hace 14, 15 con viento, y humedad, entonces, hacen que llueva, para generar un ecosistema, un poco más, más normal para vivir, si te caga el plan, podés putear la comida, esto, si hicieron llueve hoy, ponen que hicieron llueve mañana, y es más, cuando llueve acá, se inunda todo, se inundan todas las calles, porque no hay sistema, de drenaje, entonces, pero, eso pasa hace mucho, yo lo que siento, yo lo que sé, que este mundial, nos va a sorprender, en cuanto a tecnología, va a ser muy, muy loco, en cuanto a tecnología, creo yo, bueno, venimos de Rusia, Rusia fue, un mundial, muy europeo, más, muy tradicional, sí, exactamente, donde no se vio cosas, de última, de último nivel, pero acá, acá, creo que nos tenemos que preparar, los estadios, van a ser un lujo, o sea, los están terminando, algunos ya están terminados, creo, así que sí, hay que estar, hay que estar preparados, para cualquier cosa, para algo que esos futbolistas, crearon el césped perfecto, con 195 especies, de no sé qué, exactamente, por eso, tienen esas cosas, y a los árabes acá, bueno, los emiratos árabes, no sé si uno se pone, se googlea, y se pone a leer, ellos tienen, el edificio más alto, la fuente de agua más grande, la vuelta al mundo, más alta y grande del mundo, ellos quieren ser siempre, los primeros en todo, entonces, tenemos que estar preparados, para algo, algo van a ser, sí, tal cual, yo tengo, el último partido, la final, que se juega, el día nacional de Qatar, nos dicen que ahí, van a hacer, un descontrol, desde primera hora, hasta el final, exactamente, exactamente, y son nacionalistas, porque son países, muy jóvenes, y que lo crearon, generaciones, que todavía siguen vivas, claro, entonces, es, es algo que, sí, sí, es loco, así que, hay que estar preparados, hay que estar, y vamos a estar allá.